Aquí en la Ciudad de México fue presentada la Unidad de Inteligencia Aérea Águila de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los elementos que la integran forman parte de la Policía Cibernética y con apoyo de seis drones harán sobrevuelos de vigilancia y de reconocimiento en las zonas de mayor incidencia delictiva para inhibir la comisión de delitos. Los drones tienen un alcance de hasta un kilómetro y medio, perdóneme, y cuentan con cámaras de alta definición con imagen en 4K, visión térmica y nocturna, además de sensores térmicos con un punto láser, un sistema anti-inhibidores para caídas que transmiten también toda esta información en tiempo real.